Hola amigos, ahora les contaré sobre la joya que está cerquitita de San Diego, California. Pero antes no se te olvide darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Kitty Tours. Y bueno, como a una media hora, venimos aquí a La Joya. Es un lugar donde hay casas muy bonitas. Aquí estamos en una calle de comercios, de shopping, pero exclusivo de por acá. Entonces, aquí es la parte de arriba donde puedes caminar. Ahorita vamos hacia la parte de abajo para ver el mar. Y ahorita nos vamos a dar tiempo de comer por acá. Dicen que aquí es caro, es caro. No conviene luego hacer mucho shopping. Aquí a lo mejor si te quieres llevar un recuerdito. Pero comer sí quizás es un poquito más accesible, ¿no? Para que te des el gustito. Y aquí podemos ver tiendas de ropa, de accesorios. Aquí más adelantito hay de oliva, de aceite de oliva. Hay varias de estas. Y ahí está el Starbucks. Y pasando al Starbucks están estas escaleritas que son para que accedas a la parte de la playa. Miren, ya bajando las escaleritas. Aquí tenemos allá la playa. Sí. Vamos a caminar. Como que en la parte de allá arriba vi casas más padres. Pero sí, mira, son grandes, son grandes. Y cruzando la calle está este parquecito que muchos vienen a hacer picnic. Y bueno, La Joya es un lugar que está cerquita de San Diego, como les comentaba. Y es un lugar que se considera, pues, donde vive gente, pues, más o menos de buena posición económica. Miren, aquí también venden pulseritas, recuerditos. Vamos aquí a este mirador. Nada más escuchen la fuerza del mar. Y miren qué hermoso. Están ahí los leones marinos. No, estos son los leones marinos. ¿Lo escuchan? No. ¡Qué precioso! ¡Miren, se están muriendo! Acá. Ahí están todos. Los leones marinos. ¡Mira, cabretita! ¡Aca, cabretita! Aquí vamos a ver los de más cerca. Pero, como dicen aquí los letreros, pues, es una zona restringida. Entonces, no te vas a poder meter, pero sí los puedes admirar desde la bardita. ¡Mira, cabretita! ¡Esto es justo aquí! ¡Wow! Vamos a buscar una playa donde nos podamos meter un ratito. ¡Ven la solota! Aquí hay unas escaleras para llegar a esta playita, pero... Miren, hay gente que se mete. Pero ya bajo su propio riesgo, ¿no? Bueno, ahí. Aquí está... Cuartezón, ¿no? Miren, aquí hay otro mirador. Pueden traer a su perrito. ¡Ay, qué hermoso está! Es como un pudul gigante. Miren, ahí está. Vamos ahorita a esa playa que se ve al fondo, que es la hidroescuente, donde supuestamente se puede nadar. Aquí lo que estoy viendo es que viene mirador, playa, mirador, playa. Son varios segmentos. Entonces, son varias playas, pero pues unas tienen el oleaje súper fuerte. Miren, aquí también venden joyería y recuerdos. Y aquí a la izquierda tengo un carrito de paletas. Y esta es la Children's Pool. Ya de cerca se ve bastante mejor, ¿no? Pues vámonos a meternos. Aquí ya vamos bajando la escalerita. Y ahí a la derecha se ve un letrero con los lineamientos del lugar. Sí, esta es la más tranquila. Yo creo que por eso es la que tiene más afluencia de gente. Hace un poco de frío. Vamos a meter los pies. Ya bajamos las escaleritas. Ay, empecé a meter los piecitos y el agua está bien helada. No sé cómo aguantan. Quizás porque ahorita está nublado y no hay sol, pero en otra situación ya con sol, ha de estar más calientita. ¿No puedes saber qué pueden hacer? ¿Y eso qué es? Sí, como algas, ¿no? Creo. Pero sí está bien bajito. Y ahora por curiosidad vamos a caminar sobre este puente. Sí dan las olitas fuerte, ¿eh? Sí te mojas. Y ya saliendo del agüita, nos decidimos a ir a comer. Entonces caminamos hacia el lado de donde veníamos y vimos esta playa. Y nosotros vamos a comer ahorita en la Dolce Vita, un restaurante de comida italiana. Nos dieron de entrada este pan con esta salsita. Comimos ensalada, pizza y postrecito. Y aquí les dejo lo que nos salió. Y regresamos al parquecito. Miren, aquí ya salió el sol. Ya nos estamos relajando. Vamos a reposar la comidita. Y aquí van a estar bajando las gaviotas. Luego se ponen a esculcar en la basura para sacar algo de comida. Pero bueno, no hay que estarlas molestando y ellas tampoco te van a molestar. Pero miren qué bonito se ve el atardecer en este momento. Gracias por haber llegado hasta aquí. Antes de irte, por favor, no se te olvide darle like al video. Suscríbete si no lo has hecho. Y activa la campanita de notificaciones que habrán muchos más videos. Hasta la próxima. Besos. Suscríbete si no lo has hecho.